Hola que tal 10 en punto de la mañana y como pueden ver nosotros hoy no nos encontramos en nuestro set pues estamos en un lugar muy especial en Barranca Bermeja, la tienda dermatológica Cecilia Céspedes aquí usted encontrará todo lo que necesita para el cuidado de su piel, estamos sobre la calle 50 número 1814 aquí por la misma cera de más por menos, pero como ustedes quieren conocer ya de una vez cuáles son esos productos que ustedes pueden encontrar aquí y para qué sirven, yo en estos momentos le doy paso a la señora Cecilia quien nos va a contar precisamente sobre los productos y quién es la hacedora de esta gran empresa aquí en Barranca Bermeja doña Cecilia, muy buenos días Muy buenos días Jennifer y televidentes en casa les quiero comentar los productos que se venden en esta tienda dermatológica hace muchos años con una experiencia desde el año 2003 acá en Barranca Bermeja son productos muy reconocidos de Pharma Air y Skin Drug les puedo comentar sobre los bloqueadores solares, empezamos con los bloqueadores solares tenemos bloqueadores solares con base, sin base, pantalla 100, 1A contorno de ojos para el área de los ojos, también tenemos el retimax light polvo faciales para el tono de su piel, si es canela, trigueña, translúcida, bloqueadores solares para los caballeros el Gercline Espuma es un producto que el paciente se puede lavar su piel y siente el cambio en el momento que lo utiliza es un producto excelente, trae una presentación te voy a mostrar la presentación como viene este producto que sé que les va a encantar es un Gercline Espuma para baño de su piel mañana y noche, dos veces al día tenemos el producto para lavarnos la piel para las personas que tengamos piel seca o normal y los que tengamos piel con grasa que la piel sea grasosa también les podemos ofrecer el Cinder Plus para piel grasa este producto que es para la calle cabello champú para cuero cabelludo normal y para cuero cabelludo graso también se lo recomiendo con unas cápsulas para las personas que tengan caída de cabello este pirofaz también para los que tengan caspa estos los que tengan ceborrea que tienen ese cuero cabelludo con ceborrea le podemos estar ofreciendo este champú y la caspa que es bastante suelta le ofrecemos el pirofaz champú ante caída le comentamos también acá este producto que es un piroquín tónico capilar lo estamos ofreciendo al paciente para que tenga su caída de cabello lo puede utilizar dos veces al día no tiene ningún olor ni color solo para el cuero cabelludo un tratamiento que tenemos para el acné que son los Cinder Scrub con las ciclinas esas dos cositas es un tratamiento para los que tengan acné y estas cápsulas de reti más que traen hasta cintina vitamina E y omega 3 para rejuvenecer piel pelo, uñas y a la vez es un antioxidante se lo recomiendo que en realidad nos rejuvenece mucho yo soy una de las personas que lo utilizo ya llevo 5 cajitas y me siento muy satisfecha con mi producto tenemos este producto que es bastante recomendado para una persona que tenga sudoración en los pies que tenga mal olor en los pies fuerte le ofrecemos este ultraseb que se aplica mañana y noche en los pies secando bien el pie se aplica y le quita el mal olor que tenga el pilosquín este pilosquín es un tratamiento capilar intensivo y lo puede dejar uno aquí en el cabello no se lo retira el hidroclor un muento para personas que tengan estrías y celulitis la rectifica total este uriasquín para las personas este tratamiento así con el clobelat las capsulitas de tervider y el uriasquín para un paciente que esté sufriendo de psoriasis se los podemos recomendar acá viene este pilosquín también para la caída de cabello pero es más recomendado para nosotras las damas el retimas face que es un hidratante anti-edad para humectar la piel todo el día lo puedo utilizar mañana y noche y este anti-ojeras que viene con resveratrol para rectificar las ojeras que tenga ojeras que tenga bastante arruguitas digamos acá en el contorno de los ojos lo puedo utilizar yo lo utilizo me siento muy conforme totalmente excelente con mis productos yo soy una de las personas que uso todos mis productos y por eso se los recomiendo y hay otras cositas otros truquitos pero si se acercan acá a la tienda con mucho gusto yo les puedo explicar todo lo que quieran hay para la calle cabello otros tratamientos se puede llamar o comunicarnos con el dermatólogo que es el doctor Giovanni Bojanini y el doctor Filiberto Rafael Martelo los podemos contactar y ellos nos mandan la formulita que es lo que le vamos a dar al paciente más para si sufre caída de cabello fuerte y la caspa le tenemos la solución bueno y ella era Cecilia Céspedes la dueña de este establecimiento en Barranca Bermeja aquí pueden encontrar uno a uno los productos que ella nos fue mostrando ahora quiero contarles a todos ustedes que si quieren salir de vacaciones que si quieren pasar un fin de semana espectacular en familia con amigos o hasta solo para desconectarse del trabajo y del mundo cotidiano Proyectos Tour le tienen la solución en esta nueva temporada desconectate con los planes que Proyectos Tour trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero y Voyacá comunícate con una de nuestras asesoras para más información vive las vacaciones de otra manera porque esta temporada venimos con toda con Proyectos Tour ¡Llegan las vacaciones de otra manera! Momento de la pausa y ya regresamos aquí a En Casa En esta nueva temporada desconectate con los planes que Proyectos Tour trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero y Voyacá comunícate con una de nuestras asesoras para más información vive las vacaciones de otra manera porque esta temporada venimos con toda Duzán Publicidad Digital Diseño Impresión Instalación y Publicidad Estamos ubicados en la carrera 28 número 4812 Barranca Bermeja Santander Calidad Confianza Exactitud Responsabilidad Todo esto en Unidad Optométrica del Dr. Jiménez Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36 más que un jean una familia estamos ubicados en la avenida 36 frente a la escultura del indio pipatón En Chicas y Chicos Tienda de Ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas caballeros niñas y niños excelentes precios y la mejor atención Mercería en Miladornos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades confección y decoración cierres hilos botones pinturas para manualidades pinceles cursos y más estamos ubicados en la carrera 23 número 4906 Barrio Colombia Mister Dot Comidas Rápidas estamos ubicados en la calle 22 número 45A12 Barrio Iscredial domicilios al 317 335 9482 atendemos de 6pm a 11pm Vital Centro de Estética armoniza tu cuerpo y tu mente somos especialistas en pestañas pelo a pelo ubícanos en la calle 49A número 1129 del Barrio Colombia aparta tu cita al 313 461 2919 Vital Centro de Estética y desde Cecilia Céspedes Tienda Dermatológica los invito a que conozca este maravilloso lugar para todas las personas que le gusta las manualidades Mercería Mil Adornos estamos ubicados en la carrera 23 número 4906 del Barrio Colombia allí podemos encontrar cierres, hilos, botones pinturas para manualidades en fin aquí les tenemos todo lo recomendado Bueno y como lo prometido es deuda nosotros nos vinimos hasta Mercería Mil Adornos ubicado aquí en la carrera 23 número 4906 y estoy acompañada de una mujer súper especial en Barranca Bermeja la que hace que todas en Barranca Bermeja amemos las manualidades ella es Paola Parson la propietaria de este establecimiento en Barranca Bermeja Bueno Paola bienvenida a En Casa Su Casa Gracias Jennifer bienvenidos gracias a ustedes por estar aquí Bueno contémosle a nuestros televidentes yo a lo largo de todos estos días le he dicho a nuestros televidentes que aquí pueden encontrar todo lo que necesiten para sus manualidades pero que sea usted la que nos cuente a detalle lo que podemos encontrar Sí claro Jennifer aquí ustedes pueden encontrar todos los artículos para manualidades confección decoración como ustedes pueden ver nosotros manejamos todo lo que son hilos crochet macramé manejamos hilo terlenca una gran variedad de cintas decorativas además pues manejamos todo lo que tiene que ver con termoformas cortadores para cualquier tipo de masa porcelanicrón fondant también podemos encontrar todo lo que son cualquier tipo de corte en MDF que ustedes vayan a requerir nosotros con mucho gusto le podemos trabajar eso Bueno en Barranca Bermeja todo el mundo se preguntará esos nombres tan bonitos que nosotros vemos ahorita que está tan de moda la palabra love todo lo que podemos encontrar para las fiestas en madera aquí lo podemos encontrar también Sí Jennifer cualquier corte cualquier diseño simplemente ustedes me pueden enviar un whatsapp me pueden preguntar que en los diseños cualquier tipo de de imagen y video que ustedes quieran plasmar yo con mucho gusto les puedo colaborar Bueno entonces ya saben Mercería Milador nos está aquí sobre la carrera 23 número 49 06 invitación para que todos nuestros televidentes vengan y nos visiten tenemos una gran variedad de artículos para sus manualidades para la confección decoración que esperamos pues que nuestro portafolio pueda ser grato para ustedes Bueno pero yo ya estaba despidiendo y se nos queda por fuera algo muy importante y es esa variedad de precios tan asequibles y de locura que nosotros solamente encontramos aquí en Mercería Miladornos ¿por qué es tan económico? Bueno Jennifer lo que pasa es que pues la idea de nosotros es que nosotros podamos ser proveedores de las personas que necesiten o quieran adquirir cosas para manualidades nosotros también podemos manejar un catálogo donde nosotros podemos manejar el precio es el por mayor para que ustedes pues tengan la posibilidad de adquirir estos artículos Bueno entonces ya saben si usted quiere calidad y por supuesto buenos precios debe venir a Mercería Miladornos a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos nosotros seguimos aquí precisamente con Doña Cecilia Céspedes Vital Centro de Estética armoniza tu cuerpo y tu mente somos especialistas en pestañas pelo a pelo ubícanos en la calle 49A número 1129 del barrio Colombia aparta tu cita al 313 461 2919 Vital Centro de Estética Duzán Publicidad Digital Diseño Impresión Instalación y Publicidad Estamos ubicados en la carrera 28 número 4812 Barranca Bermeja Santander En esta nueva temporada desconectate con los planes que Proyectos Tours trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero y Voyacá Comunícate con una de nuestras asesoras para más información Vive las vacaciones de otra manera porque esta temporada venimos con toda En Chicas y Chicos Tienda de Ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas caballeros niñas y niños excelentes precios y la mejor atención saca la mejor versión de ti en Zona Training 36 más que un yin una familia estamos ubicados en la avenida 36 frente a la escultura del indio pipatón Mister Dot comidas rápidas estamos ubicados en la calle 22 número 45 a 12 barrio Iscredial domicilios al 317 335 94 82 atendemos de 6 pm a 11 pm calidad confianza exactitud responsabilidad todo esto en unidad optométrica del doctor Jiménez Mercería Milador nos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades confección y decoración cierres hilos botones pinturas para manualidades pinceles cursos y más estamos ubicados en la carrera 23 número 49 06 barrio Colombia bueno y nosotros continuamos aquí en tienda dermatológica Cecilia Céspedes ya nosotros conocimos todos los productos que doña Cecilita nos ha mostrado a todos los televidentes pero habrá ya quien se esté preguntando bueno pero que doña Cecilia por favor nos cuente por qué es tan reconocida aquí en Barranca Bermeja doña Cecilia para mí es un honor tenerla en nuestro programa en casa porque precisamente información como esta es la que nos llena llevarle a nuestros televidentes gracias Jennifer de verdad que también le comento a todos los televidentes que soy bastante reconocida acá en Barranca Bermeja que trabajé 34 años en el Banco de Bogotá y en la parte de mercado con mis productos ya llevo 13 años 14 los cuales se los recomiendo porque yo soy una de las personas que los uso los utilizo me siento muy feliz con los productos muy reconocidos acá en Barranca Bermeja los espero o las espero para que vengan a la tienda dermatológica acá y les voy a comentar otras cositas que también tengo otros truquitos para ustedes de verdad que sí bueno entonces ya saben si usted quiere tener una piel así óptima mejor dicho 1A para este clima en Barranca Bermeja solamente tiene que venir aquí a conocer nuestros productos yo quiero que en estos momentos ustedes también conozcan las dudas que tienen nuestros televidentes y las respuestas de nuestros expertos buenos días televidentes en casa hoy nuestra pregunta al televidente es que cambios fisiológicos se encuentran en la mujer durante el embarazo inicialmente hay una sensación de mareos náuseas hay aumento del tamaño de los senos ausencia de la menstruación progresivamente a medida que el embarazo va avanzando hay cambios a nivel de la piel pueden aparecer los melasmas a nivel de la cara se oscurece la línea alba del abdomen y progresivamente a medida que el útero va creciendo hay una mayor frecuencia en la admisión de la mujer porque el tamaño del útero hace presión hacia la vejiga y aumenta la frecuencia de la orina eso entre otros muchos que puedan llegar a presentarse durante el embarazo un saludo para todos los televidentes de casa nos encontramos hoy en Cardio Fitness IPS pero ustedes se preguntarán ¿qué es Cardio Fitness IPS? Cardio Fitness IPS es una clínica especializada en todos los servicios de estética tanto procedimientos invasivos como no invasivos en los procedimientos invasivos podemos contar con todos los procedimientos de cirugía estética ¿como cuáles? como el hipoláser diposición tradicional mamoplastia de aumento mamoplastia de reducción pexia mamaria abdomenoplastia todo esto es llevado de la mano también con un cirujano plástico y estético aparte contamos con servicios tales como la estética facial y corporal ¿qué servicios prestamos en estas áreas? prestamos todos los aparatos o aparatología que está de última punta en el mercado como la criolipólisis el hipomasage la ultracavitación la lipólisis láser no invasiva y todos los demás equipos que deben contar una estética para brindarles a ustedes la mejor atención entonces los esperamos aquí en en la calle 58 número 2717 en Margaral para poderlos atender con mucho gusto el teléfono es 602-6301 que es el teléfono económico de nuestra recepcionista buenos días televidentes de en casa el día de hoy les voy a hablar del servicio semipermanente que tenemos en Beauty Queen el servicio semipermanente es con unos esmaltes especiales a base de gel que se adhieren inmediatamente a la lámina de la uña y gracias a esto a que son en gel tienen una duración hasta de 21 días dependiendo el cuidado ya que hacemos un sellado en la punta de la uña y así vamos a tener mayor brillo con la ayuda de una lámpara LED OV Hola, muy buenos días aquí mis queridos televidentes de en casa este gran programa que les habla mucho de la actividad física de cuidarse de mejorar su estilo de vida de buscar un objetivo o sea bajar de peso o sea tonificar o sea aumentar masa muscular o sea mantener mi cuerpo activo sentirme bien verme bien y bueno estos tips o eso ayuda a esa información para los expertos y que nosotros día a día trabajamos nos preparamos para brindarles un mayor conocimiento no solamente entrenamiento sino educación para que ustedes sepan el por qué entrenan el por qué hay que cuidarse el por qué hay que comer bien y el por qué seguir este gran programa en casa y bueno para muchas personas que inician su entrenamiento que van a empezar a entrenar y de pronto no saben qué comida hay que dejar para empezar a generar esos cambios físicos del cuerpo entonces los que preguntan bueno yo voy a empezar a entrenar y qué comida debo dejar para empezar a mi proceso bueno lo principal primero para esas personas primero hay que hacerse una valoración una valoración médica es lo inicial segundo dejar las gaseosas ¿sí? tercero dejar los fritos que las grasas que entre semana que las comidas la comida rápida que comer tarde la noche comida pesada entonces esas comidas son muy graves y lo que les va a empezar a hacer es subir los de peso tener una mayor una mala digestión y que al día siguiente se van a sentir muy mal otras comidas que también tienen que dejar es que traten de que en los almuerzos las comidas ingerir la comida con agua dejar los jugos dejar los jugos para las medias tardes para las medias mañanas ¿sí? otros alimentos también que que tienen que dejar de dejar de comer los dulces que los jugos con mucho azúcar entonces esos son alimentos o bebidas que de pronto no les van a ayudar tanto en el proceso de iniciar sus cambios entonces ojo tengan con mucha claridad lo básico yo vuelvo y repito la gaseosa los fritos las comidas rápidas entre semana día y noche la gaseosa los dulces son cosas que no les van a hacer viables para su cambio entonces los invito a que se cuiden los invito a que empiecen a cambiar lo malo por lo bueno o sea esas comidas malas que no les va a ayudar en los cambios a que busquen esa comida saludable que si les va a ayudar a tomar un cambio físico un cambio notable en su cuerpo cuídense mucho prepárense entrenense edúquense y sigan este gran programa soy Andrés Urán de zona Traning 36 estamos ubicados frente al monumento Cacique Pipatón en la avenida 36 los esperamos muy buenos días televidentes de En Casa en relación a la pregunta de que si la comida de sal o la comida casera ocasiona mal olor en los perros les puedo decir que eso no es cierto o sea eso sigue siendo un mito ¿por qué? porque generalmente los perros las causas por las cuales ellos toman olor a feo es ocasionado por diferentes problemas que están relacionados con problemas dermatológicos exclusivamente o problemas en los oídos o problemas a nivel de la boca eso hay una acumulación de bacterias por diferentes patologías que generan una liberación de unas sustancias que se llaman toxinas y esas toxinas son las que generan un mal olor entonces el alimento casero no tampoco es el indicado correctamente para las mascotas porque quedarían desbalanceados entonces los animales lo que se necesita es hacer un alimento nutricional balanceado de esta forma existen los concentrados comerciales o los alimentos balanceados comerciales que ya su médico veterinario le dirá cuáles son los más acordes de acuerdo a la raza de acuerdo a la especie y de acuerdo a la edad de la mascota bueno llegamos a la recta final de nuestro programa los invitamos a todos ustedes a que vengan y nos visiten estamos sobre la calle 10 número 18 14 aquí Cecilia Céspedes tienda dermatológica doña Cecilia muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy gracias Jennifer igualmente a ti muy formal y los esperamos a todos acá en la tienda dermatológica tenemos un horario de 9 y media en la mañana a 12 y media del día de 2 y media de la tarde a 7 y media de la noche con mucho gusto a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos chao chau 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 Gracias por ver el video